como un estilo, han hecho como un estilo de comunicación todo va a estar bien todo va a estar bien maravillosa, muy bien, no, ha hecho un trabajo extraordinario si, la verdad, es muy bueno oigan, ustedes nos regalaron entradas para ver al Tenorio conmigo, pero a ver, yo siempre lo supongo a ver, si mi querido Enrique dio cinco habitaciones no nos podemos quedar atrás pandito, ¿cuánto regalamos? el doble de lo que puso Enrique que dice pandito que no hay dinero ni para veneno 10 dobles a ver, la cosa va a estar así 10 pases dobles ¿sale? para este fin para el domingo para el domingo 10 pases dobles o 5 pases dobles 5 pases dobles si, si, porque dices, si no te los cobro a ti Pierre ok ya Pierre fue así de, bueno, dos pases dobles exacto, si, exacto bueno, ustedes llegan y preguntan les vamos a hacer un descuento del 30, no, no, dos 5 pases dobles ¿para quién es Gisela? para las primeras 5 personas que ahorita se hagan miembros miembros de la saga miembros, miembros miembros de la saga yo voy a regalar 200 está fuerte decir está fuerte decir miembros de la saga sí, sí, sí sí, sí a los que más que ahorita que se hagan miembros de la saga impresionante impresionante ¿cómo le sale tanto? no, este oye, sería puro güey bien parado, ¿no? ok, para las primeras 5 personas que en este momento se hagan miembros de la saga se van a ver el tenorio cómico este domingo ¿qué hora es la función? a las 5 de la tarde a las 5 de la tarde centro cultural teatro dos dos ok dos dos pero las estancias no las hemos regalado Gisela ¿y de ahí se vienen a dormir aquí? para las primeras 5 personas que se pinten de colores de rosita rojo 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 aguantenme para mañana por favor porque me tengo que poner el tinte ok de rojo pues ahorita 5 estancias dobles en cualquier destino donde haya aqua light ¡ahhh! venga, venga, venga yo les juro que yo tengo una experiencia maravillosa con aqua light maravillosa ¿cuantas noches son Enrique? dos dos noches o sea viernes, un fin de semana muy bien ok, ya tenemos dos vientos oye, esta chido una, una no, no, no ya esta Enrique, ¿cuantas noches son? ¿cuantas noches son? dos 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 oye, Cristian sí, pero además pasa bien de izquierda así dos, dos sí, no, te estamos, estamos regalando dos dos ¡ahhh! 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 tres dos cualquier destino todo incluido todo incluido ¿verdad Enrique? sí 50 pesos sí no te alcanza para comprar el boleto a ver a este ¿quién era? oye, ¿quién es? hombre o mujer pinche marra de buen sitio se lo ponen al norteño a huevo, mija tú nada más pon ahí jota jota deuda norteño vamos bajando ¡exacto! yo te lo pago ya hay tres ¿eh? cuatro ah no, ya no vayas abusadora ya los tienes Gis ¿qué? Aldair Norma ajá Cosette y Juan José Mendoza Carla y falta uno Carla bueno tú eres Carla mi esposa dijo Carla ya fuimos nosotros ya tuvimos una experiencia maravillosa así en Cancún en uno de estos ¿en serio? yo también poca madre te lo juro bueno cuéntame los días las noches no se... se fue la luz nada nada me la pasé a toda madre una semana de veras va mi amor encantó